... ...deluxe imagen y belleza es un centro especializado en cuidar su imagen... ...hasta el más mínimo detalle. Por ello, ofrecen a sus clientes, tanto a señoras como a caballeros... ...todo tipo de servicios de peluquería y asesoramiento de imagen. Deluxe imagen y belleza, calle Infante Don Fernando 24... ...teléfono 95284 2540, Antequera. Música... 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 Música...